La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Queridos hermanos, soy su amigo Monseñor Roberto Zipol Hoy vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, 21 La historia famosa de la mujer sirofenicia Una mujer del Líbano, una libanesa que no era judía Y lo que le pasó a ella con Jesús, vamos a leerlo En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, señor hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela que viene detrás gritando Él les dijo A mí me enviaron nada más a las ovejas perdidas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió de rodillas Señor, socórreme Él le contestó No está bien echarle el pan de los hijos a los perros Ella dijo Sí, tienes razón, señor Pero también los perros se comen las migajas Que caen de la mesa de los amos Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sanada Mira qué bonito Jesús vino Al pueblo de Israel Porque en el Antiguo Testamento Dios escogió ese pueblo como su pueblo Hoy en día la Iglesia Católica Es la Iglesia del Señor Él la escogió Pero sin embargo Los que estaban fuera de Israel También esperaban en el único Dios Porque no hay más Dios Y hoy en día los que están fuera de la Iglesia Católica Por cualquier razón No tiene más Dios Que el Dios que nos ha escogido a nosotros Y que es compasivo y es bueno Pero yo en esta mujer Trato de profundizar su figura Y encuentro muchas cosas Ella, su hija Tenía un demonio muy malo No tenía que ser una niña Como la niña de esa espantosa Y falsa película del exorcista Porque ningún poseído del demonio Se pone tan mal como esa niña Que le da vueltas a la cabeza Esa cosa es pura pantalla de Hollywood Pero sí existe la posesión demoníaca Pero yo pienso que no estaba poseída Sino que tal vez era una muchacha bien mala Me la imagino hoy de esas hijas Que son una quebradera de cabeza Para sus padres Es más loca que una caja de gatos Se la pasa en la calle Tiene relaciones personales demasiado profundas Con varios hombres a la vez O sea, un desastre de hijas Una hija que era una mala hija Y era un puñal clavado En el corazón de esa pobre madre Que escuchó hablar de Jesús Y sabía quién era Jesús Y esta mujer Que se acerca a Jesús Tiene características muy bellas En primer lugar Es una mujer Es una mujer humilde Su oración comienza diciendo Señor, ten piedad ¿Cuánto cuesta aprender a decir Señor, ten compasión de mí? ¿Cuánto cuesta aprender a decir Señor, ten piedad? Eso es muy difícil de aprender a decirlo Porque uno se cree con derechos a todo Lo que uno le quiera exigir a Dios Y a veces vamos donde Dios a decirle así Mira Mira, porque no llueve Mira, porque hace calor Mira, porque la pandemia dura tanto ¿Cuándo se acaba esto? No La primera característica de la oración Tiene que ser La humildad Y cuando los apóstoles le insisten a Jesús Y Jesús está duro Dios a veces se pone duro Porque Piensan en este momento las mamás Con esos niños que le dicen Mami, quiero esos creyones Tómelos Mami, quiero esa muñeca Tómelos Mami, quiero ese jeloquiti Tómelos Mami, quiero esa computadora Tómela Mami, quiero eso Tómelos Tómelos La mamá Una buena mamá dice a veces No en diciembre Cuando venga el niño Jesús Se lo pides a él Dejelo que grite Esa es una buena madre ¿Cuál es la buena madre? ¿La que le da todo? ¿O la que le dice Te lo tienes que ganar? No puedo darte regalos Si no es diciembre Ni tu cumpleaños Porque las cosas hay que ganarlas ¿Esa es una buena madre? ¿O es una mala madre? ¿Es una buena madre? Yo cuando estaba Mira el desastre Que hubiera ocurrido Yo cuando tenía 16 años Leí en la Biblia En la plaza de Bejuma Está en la plaza de Bolívar Leyendo la Biblia Una Biblia chiquita que tenía Y decía Todo lo que pidan En mi nombre Se les concederá Si usted le dice En este cerro Arránquese Y tírese en el mar Se arranca Entonces yo vi El cerro más grande Aquí en Bejuma Empecé Arráncate Arráncate Y tírate en el mar Usted se imagina Que a los 16 años mío Ese enorme cerro en Bejuma Se hubiera arrancado Y sale volando Y cae en Puerto Cabello El poco de muertos En Puerto Cabello Los muertos en Bejuma Cuando se llevara ese cerro Con las casitas Que tenía encima Los animalitos Todo Porque a mí se me ocurrió Que se arrancara El cerro A veces creemos En un Dios mágico Que un marido Que toda la vida Ha sido borracho Toda la vida Ha sido pendenciero Toda la vida Ha sido mujeriego Yo declaro Que eres sano Y se convierte En un San José Eso no es así Dios Hizo las reglas De la naturaleza A veces las rompe Con los milagros Y podemos pedirle Que los rompa Pero no podemos Exigírselo Podemos pedirle Pues esas reglas Son buenas Las hizo Dios Son perfectas Yo no puedo acostarme Esta noche diciendo Yo declaro Que soy flaco Para la gloria De Dios Y a las 7 de la mañana Me levanto De 75 kilos Solamente que me hayan Caído a machetazos Hermanos Porque si no Las leyes De la naturaleza Son buenas Y las puso Dios Y a veces Tiene que romperla En estos días La rompió Aquí en Venezuela Una niña Iba de parrillera Con su papá Le metieron un disparo Y la niña Perdió la masa Encefálica Y los médicos Declararon Que esa niña Bueno Tenía que quedar mal Si quedaba Y se levantó Perfectamente Por intercesión Del doctor José Gregorio Hernández Que ahora será Beato Dios rompió Y los médicos Dijeron Aquí se rompieron Las reglas De la naturaleza Uno puede pedir Una ruptura De las reglas De la naturaleza Pero no la puede exigir No la puede exigir Porque esas reglas Son buenas Entonces La mujer va con humildad Señor Ten compasión Y cuando los apóstoles Le insisten Y Jesús se pone duro La mujer se le adelanta Y se le arrodilla Se postra Delante de él Se humilde Ante Dios Él te ha dado Todo Sin tu merecerlo Te ha dado la vida Haz un repaso De todos los dones Que Dios te ha dado Gratuitos Así que a Dios No se le exige A Dios se le acerca A uno con humildad Porque si no hay humildad Hermano Esa petición No es de Dios Aquieta tu corazón Para que adquieras humildad Ante Dios Somos todos Pobres En estos días Saqué un dibujito De los que yo hago Y con remiendos En mi ropa Y me dicen Padre Pero porque Yo no lo veo Usted tan remendado Porque se pintó así Y digo Eso es un signo mío De mi pobreza Ante Dios ¿Qué hicimos nosotros Para que Dios nos creara? ¿Qué hicimos nosotros Para que Dios bajara Si hiciera hombre Y muriera por mí En una cruz? Todo eso es puro amor De él No merecemos nada Pero la mujer también Alaba a Dios En medio de esa prueba De vivir con esa Tremenda loca Que tenía en la casa Que le quitaría Toda la plata Para comprar droga Que era Bueno Un desastre de hija Ella sin embargo No se olvida De alabar al Señor Señor Hijo de David Alabando a Dios ¿Sabes que? Jesucristo nos pide En el Padre Nuestro Que pidamos Santificado sea el nombre De Dios No blasfeme Es el nombre de Dios Sobre todo Cuando tienes problemas ¿Dónde está Dios? Dios a mí no me ayudó Dios no me bendigo Mira la hija que me dio La cosa esta No Usted debe alabar a Dios Tener esa humildad Ese respeto Frente a Él Esa humildad Y ese respeto Y esa fe Ayúdame Le dice ella Mi hija Tiene un demonio Muy malo ¿A quién más Le vas a mostrar Tú tus miserias? ¿Para qué Se la vas a mostrar A los demás? Para desahogarte Nada más Muéstraselas a Él En intimidad Con Él Ve humildemente A Él Y dile Señor Me quiero casar Y Ya el arroz Está frío A ver Tírame algo Señor No tengo plata No tengo trabajo Los hijos Me reclaman Me piden Ayúdame Espónselo a Él Está bien tener un amigo Una amiga A quien le contamos Nuestras miserias Pero ¿Qué pueden hacer ellos? Muchas veces No pueden hacer más nada Que escucharme Pero Dios Es todopoderoso Y Jesús le habló A esa mujer muy duro En los términos De su cultura De Jesús Porque Jesús era un hombre De cultura judía Y le dice No está bien darle el pan De los hijos a los perros A mí me mandaron Fue para Israel Y esa mujer Bueno Nos dio una lección Que si uno lo escucha Se estremece Porque yo no me hundo En el problema Jesús le dice Y Jesús le dice El pan de los hijos No se dará a los perros Y esa mujer Baja la cabeza Y con humildad Dice Sí pero también Los perros Se comen las sobras Que caen de la mesa Que cuando la mujer Delante De esa respiración profunda Que grande es tu fe Que grande es tu fe Para que se vea Que el Señor Se sorprendió Del resultado De la prueba Tan dura A la que fue sometida Esta mujer Seguro que si Jesús Me dice a mí O te dice a ti El pan de los hijos No se lo va a perder Ok Llámame perro a mí Y este se dice Nosotros somos soberbios Somos soberbios Y la humildad Humildad más fe Igual milagro Una vez yo estaba En Panamá Y tenía que venir A Valencia En un vuelo Y se retrasó Hora y media La razón por la que Se retrasó Es que había Una piedra En el Aeropuerto Y esa piedra Se incustró Con un peso De un avión Que cayó Que bajó Y quedó Haciendo Un Un levantamiento Dentro de la pista El avión así No podía bajar Tuvieron que Aplanar la pista Porque con ese Tuyuyo Decimos en Venezuela Con ese Bulto Era peligroso El avión No bajaba así Te quiero decir Una triste noticia Con los Levantamientos Los bultos De tu soberbia El milagro No baja El Espíritu Santo No actúa La humildad Mira la humildad Es un pararrayos Para Dios María Nadie ha recibido Un beneficio De Dios Más grande Que la Virgen Hacerse madre De Dios Ella dice Se fijó En la humildad De su sierva María decía Pero porque a mí Y no dijo Porque soy amorosa Porque soy pura Que todo eso También vale Sino porque era humilde Y Jesús El más humilde Moisés Moisés dice La Biblia Era el hombre Más humilde De la tierra La humildad Es un gran tesoro Y la humildad No es pusilanimidad No es decir Ay yo soy poquito Inventado No Santa Teresa Es un genio Ella dice La humildad Es andar en verdad Yo lo traduzco así Ser humilde Es ser realista ¿Qué más vamos a hacer Nosotros que humilde Si somos Una nada Que Dios llamó al ser Qué bello era Juan Diego El que vio La Virgen de Guadalupe Que se autodefinía Como una hojita seca Una vez yo estaba Celebrando misa aquí En el altar Que está aquí al lado Y cayó una hoja seca Llevada por el viento Y esa hoja Yo la guardo Esa hoja Es un retrato Que Dios me hizo Y el Señor Ante ti Yo no soy más Que una hojita seca Y todo lo recibo De gracia Yo quiero ser Como esa mujer cananea Ser fiel Cuando oro Por amor Porque ella oraba No para ella Oraba por su hija Ser fiel Cuando oro Por amor Y atravesar Todas las pruebas Y ser humilde Hasta que Dios Haga su milagro En la gente Que ama Que tengamos Esa perseverancia Y recuerda La ecuación Humildad Más fe Igual milagro Se está hablando Del milagro De esa niña Que recibió El balazo En la cabeza Y viendo De su familia Me di cuenta Que son una gente Muy sencilla Y ella fue Con esa humildad A pedirle a Dios A través del doctor José Gregorio Hernández Que le curara A su hija Y ocurrió Ese tremendo milagro Dios sigue siendo El mismo Sigue a veces Tardándose Pero cuando Dios Se tarda Es que la cosa Va a ser más buena Todavía Yo recuerdo Que en la casa Los sábados En la noche Era el día De la semana En que mamá Más se tardaba En hacer la comida Pero los sábados En la noche Cuando papá Llegaba del trabajo Se bañaba Y se sentaba En la mesa Y ponía una botella De vino Chanti Para ellos Y para nosotros Refresco Salía la mejor cena De la semana Pero se había tardado Sepamos esperar en Dios Atravesar las pruebas Y ser perseverantes Como nos enseñó Jesús Como la viuda aquella Que le pedía justicia Al juez Y le diaba tanto Y tanto Hasta que el juez Dijo Antes que me dé una bofetada Mejor la complazco Y Jesús nos dijo Y no escuchará Dios A sus elegidos Que claman a Él Día y noche Así que esperemos en Él Que eso vale la pena Que Dios me los bendiga Y nunca dejemos De alabar a Dios Y reconocer Su gran bondad En el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Que la Virgen María Me los cuide siempre Nos seguimos viendo Para los que servimos a Dios Y a la Iglesia En la voz de Jesús Es un gran gozo Que tú hayas recibido El don de la Palabra de Dios Y esperamos que dé mucho fruto En tu vida Y en tu corazón Y te bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!